Un chico víctima de bullying recibe poderes sobrenaturales, los cuales utilizará para vengarse de los bravucones que han arruinado su vida. Por eso hoy, Dan Hilder. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza con un anciano ebrio que llega a un cementerio para cavar una tumba y arrojar a algunos restos humanos. En eso ocurre una explosión que lo lanza contra un auto. Pero a pesar del impacto, el anciano está bien y simplemente comienza a reírse. Al día siguiente, conocemos a Kelly, que va a comprar algo de comer y en la tienda se encuentra Dominic, quien ha estado enamorada de él desde que se mudó al vecindario hace 10 años. Al salir, Kelly comienza a comer el envase de producto y en eso un grupo de bravucones comienza a molestarlo llamándolo Chico Basura. Por eso Dominic intenta defenderlo, pero esto no es suficiente porque los malos lo meten de cabeza en un cesto de basura. Cuando la dueña de la tienda sale, los bravucones lo dejan en paz. Y luego Dominic se disculpa por él por lo que ha tenido que vivir. Pero nuestro protagonista se encuentra acostumbrado a esto ya que en su mochila tiene un cambio de ropa limpia que en ese momento utiliza. Al llegar a la escuela, lo vemos comer el envase de producto que compró y en su casillero toma uno de los tantos lápices que tiene guardados para también ingerirlo. Dientras los demás alumnos se burlan de él. Más tarde, Dominic le confiesa a su madre que le gusta a Kelly. Pero esto no sale muy bien porque la señora lo llama Chico Raro. Y en otro lugar, vemos a un hombre realizando una especie de ritual en la misma montaña. Justo en el mismo lugar donde ocurrió la explosión del principio. Al mismo tiempo, un doctor examina a nuestro protagonista que se siente mal y ahí nos enteramos que Kelly sufre de un trastorno alimenticio que lo hace comer cosas extrañas. Y esto lo ha llevado a estar desnutrido. Es por esto que el médico le recomienda a su madre llevarlo con un psiquiatra. Y aunque todo parece muy grave, el chico le dice a su madre que estará bien. En el centro del pueblo, vemos de nuevo al anciano del comienzo que se hace llamar reverendo. Y que se presenta ante varias personas como un guía espiritual que tiene el don de sanar cualquier enfermedad a cambio de dinero. Entonces una viejita con dolor de la espalda y en las piernas se le acerca para curarse. Así que le paga y luego el reverendo cumple su promesa. La madre de Kelly llamada Bernice mira todo el espectáculo. Y luego se acerca a él con el fin de que ayude a su hijo. Al irse llega otro hombre llamado Alce Rojo. Y le reclama al reverendo por haber robado el don de una tumba que ha sido protegida por sus ancestros desde hace 100 años y lo golpea. Pero extrañamente el dolor se le refleja a sí mismo en la misma magnitud que lo causó. Más tarde el reverendo llega a casa de Kelly. Pero antes de entrar le cobra a su madre por adelantado. Y al conocer a nuestro protagonista, algo sale mal porque el anciano comienza a sentirse mal y por eso decide ir al baño. El problema es que nada lo hace sentir mejor y aún así decide salir para continuar con el ritual confesando que solo tiene medio pulmón. Al poner su mano sobre el pecho de Kelly, comienza a toser desesperadamente hasta que el cigarro cae sobre el pecho del chico causándole mucho dolor. Y el reverendo sufre un ataque diciendo que puede sentirlo todo antes de morir. En eso, Kelly se levanta con mucha hambre y después de un rato llega la policía. El chico dice que se siente bien y cuando revisan de nuevo su pecho, descubrimos que la quemadura del cigarro ha desaparecido de forma mágica. Al día siguiente, Kelly se corta un dedo mientras arregla su bicicleta, pero sorpresivamente la herida se cierra. Así que corre a contarle a su madre, pero ella no le cree. De camino a la escuela, se encuentra con Dominic y su amiga, quienes quedan sorprendidas al verlo porque Kelly tiene mejor aspecto y se ve más guapo. Luego aparece uno de los bravucones que siempre lo molesta, pero esta vez cuando lo golpea, el dolor se le devuelve y Kelly no siente nada. Esto los deja sorprendidos a ambos y aunque el bravucón lo continúa golpeando, es el mismo quien siente todo el dolor. Hasta que comienza a sangrar y sale corriendo asustado. Ese mismo día, Kelly tiene la energía para conseguir un empleo. Y esa noche al llegar a casa, recibe la visita del entrenador de la escuela, quien quiere hablar con su madre sobre el ataque que el bravucón recibió más temprano. Nuestro protagonista dice que el chico se golpeó a sí mismo cuando trataba de atacarlo a él. Y como el entrenador no le cree, Bernice decide no dejarlo hablar y cerrarle la puerta. Ahí Kelly aprovecha para juntarle todo a su madre, así que ella lo pellizca y siente que el dolor se le devuelve. Bernice lo mira asombrada y un poco después descubre que el fuego tampoco puede hacerle daño, pero su madre le pide guardar el secreto para no llamar la atención. Otro día en la escuela, un bravucón intenta golpearlo, pero se le devuelve la patada. Y en las clases toma un accesorio de Dominic, el cual toma para comer la etiqueta. Pero esto lo hace tener una alucinación. Resulta que Kelly comienza a fantasear con Dominic y su amiga en una situación muy sensual. Y por alguna razón, los tres comienzan a sentir una satisfacción incontrolable en medio de la clase. Esa noche Kelly asiste a una fiesta y tiene un cruce con los bravucones. Pero el entrenador impide la pelea, diciéndole que deje de buscar problemas. Por eso Kelly decide irse en su bicicleta. Pero en el camino, el grupo de los malos lo persiguen en el auto hasta que todo se sale de control porque ocasionan un grave accidente. El auto golpea el rostro de Kelly, el cual queda destrozado. Pero las heridas se le devuelven al chico que manejaba y cuando el resto del grupo se da cuenta, salen del auto para llamar a la policía. Ahí nos damos cuenta que nuestro protagonista está bien y sus heridas comienzan a desaparecer. Así que los demás salen corriendo asustados mientras Kelly se cambia de ropa. A los segundos aparecen las chicas y nuestro protagonista decide contarle a Dominic toda la verdad. Luego llega Bernice que al ver a su hijo en buen estado le pide no decirle nada a la policía. La mañana siguiente, Kelly y Dominic planean una cita mientras que Nelson los mira celoso porque ella es su ex novia. Y además quiere vengarse de Kelly en nombre de su amigo muerto. Más tarde, al cerrojo se le acerca a Kelly en el trabajo para decirle que el poder no le pertenece. Pero nuestro protagonista decide huir a casa. Al llegar nota que su madre está enferma así que utiliza su auto para ir a comprar unas aspirinas. Mientras que afuera se encuentra el grupo de bravucones espiando todo lo que sucede. Cuando ven que el auto arranca ponen en marcha el plan de Nelson que consiste en amarrar unas cadenas de la camioneta al remolque en donde vive Kelly y su madre. Para derribarlo y al hacerlo ocasionan una fuga de gas. Los bravucones se despiden con insultos para nuestro protagonista y ahí vemos que Bernice se encuentra asustada intentando salir del remolque rápidamente. Pero de pronto la casa explota ocasionando un gran incendio. A los minutos regresa Kelly quien no duda en entrar al fuego para rescatar a su madre que se encuentra gravemente herida e inconsciente. Horas después el chico se encuentra en el hospital y vemos que los médicos se sorprenden ya que él no tiene heridas graves. Entonces el sheriff confirma que Bernice murió en el incendio y que no hay ningún otro familiar que pueda hacerse cargo de Kelly. En eso aparece al cerrojo para hablar con el sheriff a quien conoce desde hace años. Y le dice que Kelly tiene el poder ancestral que debe regresar. Pero el oficial insiste en que no es un buen momento porque el chico ha pasado por mucho. Durante el funeral nuestro protagonista se encuentra destrozado. Así que Dominic se acerca para consolarlo y pedirle que no se vaya del pueblo. A lo que él responde con un beso apasionado pero aún así se despide. Después Kelly va a la tumba del reverendo en donde come algunas plantas. Pero estas comienzan a asfixiarlo hasta hacerlo vomitar. Mientras que a lo lejos la amiga de Dominic ve todo lo que sucede. Al rato el sheriff va en busca de Kelly para hablarle sobre una familia adoptiva. Y de regreso le confiesa que el remolque fue movido de sus soportes antes de la explosión. Por lo que es probable que lo sucedido no haya sido un accidente. En eso los bravucones pasan al lado de ellos y al ver a Kelly comienzan a gritarle cosas. Haciendo que nuestra protagonista comience a dudar de ellos. Y por eso decide lanzarse del auto para seguirlos. A los minutos Kelly llega al río en donde se encuentra el grupo de los malos. Y cuando uno de ellos comienza a nadar vemos que nuestro chico toma una camiseta de bravucón para comerla. Y luego comienza a estrangularse. El dolor comienza a hacerle efecto al bravucón. Así que Kelly continúa haciéndolo hasta que el chico muere ahogado en el río frente a sus amigos. Satisfecho de esto Kelly aparece frente al resto para decirle que hará lo mismo con ellos. Y cuando toma la ropa de otro de los chicos vemos llegar al sheriff por lo que Kelly sale corriendo. Esa noche Kelly visita a Dominic para confesarle todo lo que sucedió en el río. Y ella le dice que la venganza no es el camino que debe tomar. Y en su lugar le propone obligarlos a confesar en público. Ya que de esta manera no estaría decepcionando a su madre. Al día siguiente nuestro protagonista entra a clase de química provocando a cada uno de los bravucones hasta que uno de ellos comienza a insultarlo. Sin hacerle daño porque tiene miedo de que se le devuelva el dolor. En medio de la discusión Tony lanza una sustancia en el rostro de Kelly. Pero la reacción se le devuelve y toda su cara se quema hasta dejarlo inconsciente en el piso. En eso Dominic le reclama que ese no era el plan y la novia del chico herido lo golpea pero el dolor se le regresa. Pero Kelly continúa gritando que debe confesar haber matado a su madre. Y cuando el sheriff entra al salón nuestro protagonista aprovecha una distracción para escapar. Al anochecer la novia de Tony planea con Nelson utilizar las hojas que tiene en la tumba del reverendo. Ya que ella lo vio casi morir cuando el Kelly las comía. Y al tomar algunas de las plantas decide hervirlas en la bañera. La mañana siguiente al cerrojo convence al sheriff de desenterrar el cuerpo del reverendo. Y más tarde vemos que el entrenador va junto a sus dos hijos a la escuela para entrenar. Entonces el oficial llega a este lugar y de casualidad encuentra una cadena junto a restos de piedras de su camioneta. Mientras que Kelly también aparece para buscar prendas de los dos chicos y poder continuar con su plan. Luego el sheriff habla con los bravucones en busca de información. Pero su padre los defiende en todo momento. En eso aparece Kelly que está comiendo algo de ropa con un taladro en la mano haciendo que el hermano de Nelson salga corriendo. Mientras grita que no tuvo nada que ver con lo que pasó. Nelson saca una bombona con agua de las plantas del cementerio para atacarlo. Pero nuestro protagonista se adelanta a clavarse el taladro en la rodilla causando el verdadero daño en el bravucón. Mientras los dos adultos están impactados con lo que ven. Ahí el sheriff grita que sabe sobre sus poderes ancestrales y que está seguro que Nelson tiene algo que ver con la muerte de su madre llamando su atención. Además Dominic aparece para pedirle a Kelly que por favor se detenga. Al ver a su hijo sufrir el entrenador intenta golpear a nuestro protagonista. Pero el dolor se le devuelve y Nelson aprovecha para rociarlo con el agua de las plantas que parece neutralizarlo. En medio de esto el entrenador roba el arma del sheriff para amenazar a Kelly y sin dudarlo le dispara en la cabeza. Pero el impacto realmente recae sobre él y sobre su hijo ya que nuestro protagonista había comido ropa de Nelson. Cuando todo parece haber terminado Dominic lo culpa por haberlos matado y le dice que no le gusta el Kelly actual. El sheriff también le habla diciéndole que con ayuda de alce rojo puede dejar los poderes que solo le han traído desgracias a su vida. Ya en medio del llanto nuestro protagonista accede. Esa misma noche Dominic lo besa y cuando comienza el ritual vemos que los poderes se rehúsan a salir de su cuerpo. Porque han estado con él durante mucho tiempo. Así que al cerrojo dice que para poder recuperar el poder Kelly debe morir. Pero el sheriff se rehúsa y ahí llegan otros policías que quieren arrestarlo por todo lo que ha hecho. Así que Dominic lo convence de escapar. Pero uno de los oficiales le disparan a Kelly haciendo que el disparo se le devuelva a sí mismo. Y que también impacte en Dominic debido al beso que le dio. La chica herida le pide perdón por llevarlo a este lugar. Le dice que no entregue su poder y él logra besarla antes de morir. En medio de la desesperación Kelly saque el corazón del cadáver de reverendo para comerlo creyendo que con esto todo terminará. Pero algo más allá de lo conocido ocurre porque alce rojo dice que no pudo recuperar el poder. Más tarde vemos que la ambulancia traslada a los cadáveres. Y en medio del camino vemos que Dominic despierta mientras sus heridas se curan mágicamente. Esto fue The Unhealer. No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.